Hola, el día de hoy vamos a aprender sobre el negocio multinivel, cómo funcionan, son legales, ¿vale la pena invertir en uno? ¿Alguna vez te has preguntado estas cosas? Muchas veces han llegado a nuestras manos negocios, pero realmente no sabemos identificar si son legales, si funcionan bien y si es bueno hacer parte de la inversión en uno de ellos. Hoy en día encontramos muchas oportunidades laborales, encontramos trabajos tradicionales, encontramos personas que se dedican al comercio, encontramos negocios en línea, pero ¿cómo identificar si es el negocio correcto? Pues hoy vamos a mirar cuál es el negocio al cual debemos invertir nuestro tiempo y nuestros sueños. ¿Qué debo tener a la hora de escoger? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de escoger si estoy en el negocio correcto? Y eso te sirve para que puedas mirar en diferentes negocios y oportunidades que lleguen a tus manos y poder tomar la decisión adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que sea un negocio de baja inversión, porque cuando tú estás buscando una oportunidad y te muestran un negocio donde debes invertir millones, no es un negocio de oportunidad, sino es un negocio de inversión. Necesitamos que el dinero sea y retorne de manera rápida la inversión que yo haga, que maneje ofertas, publicidad, inventario, tecnología, que tenga instalaciones, que tenga una sede súper importante, porque eso te da más confianza y más seguridad que el negocio al cual vas a invertir tu tiempo, tu dinero y tus sueños, vaya a ser una realidad. De lo contrario, sería un negocio normal donde habría fuerte inversión, donde tú mismo tendrías que hacer la publicidad, la tecnología, todas las cosas las manejarías tú y no sería un negocio multinivel real. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? A veces nos confunden y nos dicen, ah, eso es una pirámide. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿O tú alguna vez has pensado, oye, ese trabaja en una pirámide? Pues la diferencia hoy la vas a entender, porque las pirámides te piden alta inversión. Hay retorno rápido del dinero, o sea, te dicen invierte de tanto y de una vez te devolvemos tanto dinero, pero nunca ves el producto de por medio. Siempre te hablan de que hay tal producto, pero nunca lo ves en tus manos. La diferencia, el multinivel es que hay poca inversión, el dinero retorna rápido también, de acuerdo a tu trabajo, hay producto de por medio y el producto rota. Y adicional a eso, te piden el RUT, que es el registro único tributario que hace que tú seas un trabajador legal en tu país. Si no te piden RUT, es una pirámide. ¿Cuánto debo invertir? La mayoría de multiniveles o negocios piramidales te piden inversión. En este negocio que hoy te estamos contando, la inversión es 19 mil pesos y tú no la pagas de una vez. Cuando haces tu primer pedido, cancela los 19 mil pesos cuando canceles tus productos y el pedido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que haya un respaldo económico. ¿Qué significa eso? Que la compañía tenga una trayectoria. Nuestra compañía es compañía número uno en venta directa. Está presente en más de 68 países hace ya más de 50 años y en Colombia hace ya 15 años de presencia. Tiene más de 150 científicos, 5 fábricas propias y un portafolio de 950 productos y más. Así que este respaldo te hace entender que es una compañía que no se va a ir de tu país, que de repente tú inviertes tu tiempo, tu sueño y tu dinero y ellas desaparecen. Esta compañía no. Siguiente, que el producto sea rotativo te hace que el negocio multinivel se mantenga mucho más fácil porque vas a tener un consumo diario porque sirve para toda la familia, porque tú no vas a tener que estar buscando clientes cada vez nuevos si no te puedes mantener con los mismos clientes ya que el producto rota de manera permanente. Así que espero que te haya servido para despejar esos mitos que hay a través de nuestros negocios de multinivel. ¿Realmente resolviste estas preguntas? ¿El negocio multinivel funciona, no funciona, cómo funciona, son legales, vale la pena invertir en uno? Hoy te digo que vale la pena invertir en este negocio que se llama Oriflame. Contáctanos y te estaremos hablando más de esta fantástica oportunidad.